Suscríbete Y dale a like Os voy a grabar esta pequeña intro para poneros en contexto de lo que vais a ver ahora Yo estaba en directo jugando subsonic como cada día Así que he estado atentos al canal porque cada día estoy jugando subsonic en directo Y yo nunca me gusta pues hacer otras cosas que no sea jugar el nivel que pongo en el título del directo Porque si estoy jugando subsonic, estoy jugando subsonic, no me voy a poner a hacer otra cosa Entonces me empezaron a venir donaciones de gente diciéndome Te propongo un reto, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro Pero claro, si me dicen pásate este extreme demon pues no voy a jugarlo Y me vino una donación de Jalil Salomón que me dijo ¿Y aceptas retos cortos? Y yo digo, a ver, depende, si es un reto corto y es gracioso Pues se puede hacer, ¿no? Y creo que Jalil ha donado también Ah, que rabia de vida, te lo juro El reto es pasarte de Amun en un intento por 150 teores argentinos No me lo voy a pasar, estoy tan seguro que no me lo voy a pasar ¿Qué decís chat? ¿Juego de Admon por 150 pesos argentinos? ¿Solo un intento? No me lo voy a pasar, ya os lo digo yo que no me lo voy a pasar ¿Queréis que juegue de Admon por un intento? Y lo pregunté en el directo ¿Queréis que juegue de Admon? Y todo el chat me dijo que sí No solo eso, sino que vinieron 4, 5 donaciones más de gente Diciéndome, yo también participo en la apuesta Yo también apuesto a que te pases de Admon a la primera Entonces yo, que esperaba que nadie quisiera eso Que la gente quisiera verme jugar subsonic y ya está Que para algo han entrado Tuve que hacerlo Y puestos en este contexto Os dejo con el vídeo Sí, 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 sí Venga, va, vale, vale Voy a hacer una pequeña trampita Que es ver un vídeo de Admon antes Porque no sé si me acuerdo Yo no he subido vídeo de Admon Yo he subido vídeo de... Espera, quiero ver el mío Si he subido vídeo de Admon, quiero verlo Creo que no lo he subido nunca He subido un Demons para... No, este es de Admon, que no es el mismo Voy a verlo Esto me lo hago Esto me lo hago fácil Aquí no debería fallar No debería fallar Aquí tampoco, aquí no es para fallar Aquí no es complicado Vale Vale, aquí hay una parte que puede ser cabrona Esto Vale En esa dual voy a fallar Pero bueno, vamos a suponer que no fallo Yo también me sumo a la apuesta Ya somos tres No Luis Ya está Y aquí termina el nivel Y aquí termina el nivel Vale Yo pienso que si no fallo en el primer 40-50% Me lo diría pasar Pues vamos a jugar de Admon en intento Que aparece todo el mundo que quiere que no juegue A ver Dead M By Caustic A ver Y Pescado Calvo también se suma a la apuesta Si se descarga el nivel de la canción Vamos a jugar Estoy nervioso En plan Estoy nervioso Que 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 al principio eran 150 Pero es argentinos Que eso está bien Pero es que ahora hay 4 personas O 5 Ya no, ya he perdido la cuenta No dudes en que el dios de las donaciones apuesta A ver Están Pescado Calvo Luis Leonel Y el Vergadero No, el Vergadero no Y Luis ya lo he dicho creo Si Luis ya lo he dicho Y Jalil Que es el que ha donado al principio Yo dono 5 euros más Y Chris también Pero me lo tengo que pasar en la primera Voy a fallar Voy a fallar Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Voy a fallar Es que voy a fallar Soy tontísimo Soy tontísimo Es que soy tontísimo Es que va No, no, no Ahora quiero Es que soy tontísimo Es que soy tontísimo Es que soy tontísimo Anda ya No sé Vale Este inicio no lo recordabas Vale Ya está Este sí que cuenta Esto cuenta ya No puedo No puedo Bueno pues vamos a jugar Un intento de Azmoon Y si me lo paso Pues todos habéis apostado A que A que Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Este es el primer intento Aten uno No puedo No puedo No puedo amigos Es que me da raya Porque fallo en gilipolletes No se vale Haz como el Rubius Pon un nivel auto Pero quita la pantalla Antes como en tu nivel No Hago eso Sería gracioso Cuanto menos Si es que 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 no puedo Si es que no puedo A ver Vamos a jugarlo No puedo Ah no No puedo No 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 ¿Has visto que salto es tan grande Saba con el lufo? Estoy concentrado Ahora en ver las donaciones Ah no Me dispara el ritmo Pa 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 Ah no, aquí no hay que hacer nada Llego lejos, eh, llego lejos Llego lejos, llego lejos, me lo paso Me lo paso En la buena Sin manos y con el pie en el final Si, 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 si Me duele el pie tío, le he dado muy fuerte Me duele el pie, le he dado muy fuerte Y se ha quedado vinte euros Pero, 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 pero Y no hay otros vinte euros pero no a ver reacciona a pt y que que esto va para un mejores momentos de directo por favor lágrimas de felicidad pescado calvo me ha donado 20 mil pesos chilenos que no se lo que son pero es mucho psiker me ha donado 20 euros y me dice que reacciona pt de hecho lo voy a hacer es que me suena haberlo visto me suena haber visto algo de esto que es cataclysm y blood bad y todo pero así creo que no había visto pero así no lo había visto esto es igual de difícil que cataclysm tiene pinta el web este tiene pinta de ser igual de difícil que cataclysm esto no esto tiene pinta es un poquito más complicado está guapo lo que pasa que creo que es cataclysm blood bad y after matt lo cual me quita las ganas pero está gracioso todo el nivel es muchísimo más difícil en general me perdí de algo pues no luis no te has perdido nada más se está reaccionando a esto pero muchísima de fortuna cien de 10 dólares esto sí que se nota que es un poquito más complicado es que es muy raro ver cataclysm así tío es muy raro ver cataclysm así uff 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 que raro esto que raro esto que raro es aparte que raro esa parte a mi esto me mola pero esto debe estar a petar de objetos eh esto debe estar a petar de objetos en plan esta guapísimo todo el diseño pero ya se ven algunos pinchos que hay de mas eh uff si al final esta cambiado de verdad en verdad verdad en general esta un poquito mas cambiar A ver esta parte, tengo miedo No me digas que no te puedes apoyar Que necesidad he de esto Que necesidad, a ver Que no está mal, en verdad dentro de los Stream demos que hay, me mola porque Es Katakryz mi Bloodbath Que mola, y Aftermath, en plan es épico Quieras o no En verdad no, o sea, esto ahora mismo Es más difícil que Tartarus, lo voy a nerfear Muchísimo, hombre Lo necesita, es que el nivel de 5 minutos, Tartarus dura un minuto Es normal Me encanta ver los nombres de creador cambiados Claro, es que el gameplay Tiene pinta de ser un poco el mismo, pero Imagino que está más complicado como has dicho Y encima al haber más decoración Es imposible de verlo más, o sea Es complicado verlo y tener reflejos Con eso, esto me trae ganas de jugar Aftermath Solo Aftermath, no Este nivel Buah, es que esta parte de la canción es epiquísima, tío Mira, aquí al menos se puede ver No hay tantas decoraciones, se puede ver Esto ya no sé decirte lo complicado que es Porque tampoco lo he jugado tanto Sí que lo he practicado un poco De hecho me suena que me salía esto, pero Ay, qué bien que han quitado los portales Bien por quitar los portales de despejo Es una mierda Uff, la decoración al final, qué bestia A ver, está guay En plan Prefiero que el top 1 de niveles sea este Y no Tartarus, la verdad Pero mola, está guay Y a verlo que lo nerfeas también Que tela